Hola amigos, bienvenidos a los años de la reseña de otro libro. El día de hoy vamos a hacer un resumen de una novela gráfica que se llama Two Weeks Wait and a Story of Experiencias. Two Weeks Wait and a IVF Story, que traducido significa una espera de dos semanas, la historia de una fecundación in vitro. Es una novela gráfica publicada en 2021, así que con eso vamos a empezar. Como siempre, contarles cómo obtuve el libro o cuál es la historia detrás de por qué empecé a leer el libro. No hay mucho misterio en este caso, fui a la biblioteca pública de Vancouver, pero en este caso no lo elegí, sino que el staff lo eligió y lo puso en el estante del frente como una de las lecturas recomendadas. Yo simplemente lo abrí, vi que me gusta el estilo gráfico porque cuando los cómics son muy cargados de letras o muy tipo Marvel, usualmente no los leo, pero este tiene como un buen balance. Esto fue lo primero que yo vi. Entonces tiene un buen balance gráfico con letras, parece una historia interesante y sin pensar más, simplemente decidí llevarlo a casa porque si lo recomiendan en el estado y si va con mi gusto personal, pues ya, es eso. ¿De qué va la historia? Esta es la historia de una pareja que se conoce, decide tener un hijo y después de tratar un año se dan cuenta que no pueden tener un hijo por alguna razón, así que van a hacerse los estudios médicos respectivos y necesitan ayuda profesional y terminan haciendo una fecundación in vitro. Bueno, esto se viene directamente con el título. Y bueno, de eso va el plot. El estilo... ¿Por qué me gusta el libro y por qué decidí hacer una reseña? Porque he leído muchos libros pero no he hecho una reseña en tanto tiempo. Es porque este libro tiene algo que a mí me encanta y es la facilidad con que transmite emociones, transmite emociones los personajes sin tener una técnica súper detallista, ¿no es cierto? Si no conoces bien los trazos sencillos de aquí te muestran mucho la emoción del personaje y eso es algo no tan difícil de ver pero realmente que aquí está hecho como con mucha clase y es algo que me encantó. Además de eso tiene dos colores principales de acá que es el color de ella que es como el rojo y el tomate y del azul que es el otro color que utilizan. Esos son básicamente en todo el libro se hace el juego con estos dos colores pero la composición del libro es fascinante, es fantástica. Realmente yo creo que es una obra maestra que uno podría usar por ejemplo una clase de novelas gráficas para enseñar sobre el storytelling con novelas gráficas. Muy muy bonito, muy bien hecho. Ahora el argumento, ya les conté el argumento, no tiene nada de espectacular, no tiene nada de fantástico, de hecho esto es una memoria, o sea es no ficción, obviamente que está me imagino estilizada la historia pero a pesar de, tendría que ser una historia aburrida y tendría que ser una historia trágica pero aburrida no lo es no lo es porque los autores que son tres en este caso es la pareja a la que le pasó esto y una estudiante de artes visuales si no me equivoco o algo relacionado con novelas gráficas es hacer una novela y conjuntamente con las otras dos personas y saben llevar la historia, saben llevar los momentos clave quizás si de algo adolece esto es un poquito de eso, la transición entre esos momentos que a veces no está tan clara pero fuera de eso yo creo que no presenta mayores problemas la novela gráfica hay los personajes secundarios tienen roles bastante bien definidos entonces no es tan fácil perderse con los personajes secundarios aunque si hay unos pocos tal vez también este es otro problema de la novela gráfica donde uno no queda los personajes, digamos que no se elevaron mucho los personajes secundarios pero son secundarios y está bien, ¿cierto? además es una historia de la vida real, como les digo entonces no tiene uno que estarse fijando demasiado en esas cosas un ejemplo de los gráficos sencillos mostrando emociones es algo que me encanta de este libro realmente, honestamente, me encanta varios escenarios la historia se desarrolla en Australia algún rato se van de viaje se van al hospital muestran dónde trabaja ella, dónde trabaja él realmente lo recomiendo honestamente recomiendo el libro no sé si alguna vez lo traduzcan al español espero que sí uno sabe el final apenas lee en la reseña porque te hablan de que le estuvieron a una pareja que actualmente tiene dos hijos entonces sabes que hay el final feliz y aquí está el final feliz este es el último cuadro, el último frame después de haber pasado 150 páginas leyendo todas sus traumas sus expectativas los obstáculos con que se enfrentaron el costo que tiene esto a nivel personal a nivel financiero ver esa última imagen realmente es satisfactoria no me demoré nada en leer el libro lo leí en dos días y puedes leerlo en uno porque realmente no hay una necesidad de pausar y decir no quiero seguir leyendo al contrario quieres saber que sigue pasando muy buen libro muy buen libro sobre todo entonces mi calificación yo le pondría unas 4.5 estrellas si solo me dejan ponerle 4 o 5 le pondría 5 así de sencillo y es lo que hice en Goodreads estoy en Goodreads pueden seguirme ahí pueden seguirme en Instagram pueden seguirme en Twitter y visitar mi blog de vez en cuando eso voy a ver si me pongo las pilas y pongo otras tantas reseñas porque he leído no muchos libros de texto pero he leído cerca de 50 novelas gráficas este año más o menos una por semana varios cuentos infantiles porque tengo una hija de 4 años y bueno eso es todo por hoy soy Andrés Delgado gracias por verme espero no se vaya muy lejos y voy a seguir subiendo mis reseñas pronto y espero que tengan si es que ven esto apenas suba unas felices fiestas y un feliz año nuevo nos vemos la próxima chao 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 ¡Suscríbete al canal!